Ella se lo buscó. No entienden que no deben andar tan tarde en las calles. No es un lugar para mujeres. Estaba alcoholizada, traía la falda muy corta. Era una malagradecida. Si bien que quería, algo le hizo. Era una puta. Sean más creativas, no rompan cosas. ¿De qué se quejan? En este país matan a más hombres que mujeres. Todos estos sexismos forman parte de una larga lista de pretextos que escuchamos a diario en las calles, en las familias, pero también en las oficinas, empresas, ministerios públicos, juzgados y de boca de gobernantes. La culpa es de ella, no del agresor. El agresor fue provocado por ella. Y si estos hombres nos llegan a conceder el reconocimiento de la problemática, tienen que siempre empatar el marcador. A los hombres también nos matan. El problema es la violencia y la inseguridad de este país. Es igual para todos, no solo de las mujeres. Pero estas voces, replicadas desde el poder público y los espacios privados, no solo son un reflejo del machismo que vivimos, sino que además hablan de la ignorancia que produce el sistema patriarcal. Las mujeres somos víctimas en la gran mayoría de las conductas de violencia tipificadas. Aquí, algunos datos que educan, cuya fuente es el Inegi. El 76% de las víctimas de violencia intrafamiliar son mujeres. 80% de violación sexual. 91% de incesto. 90% de acoso. 74% de homicidio. 10 mujeres son asesinadas al día y una de esas 10 es una niña. Tan solo en 2019 aumentaron en un 74% los asesinatos de niñas en nuestro país. La tasa de subregistros es muy grande. La impunidad aquí desalienta a cualquiera. Solo uno de cada 100 delitos se resuelve. En el espacio público, la historia tampoco es diferente. Según la ONU, 7 de cada 10 mujeres se sienten inseguras en el transporte público. Pero solo una de cada 10 denuncia. El BID, por su parte, en este último estudio desarrollado para la ciudad, revela que la mitad de las usuarias de los centros de transferencia modal, llamados CETRAM, aquí en la Ciudad de México, han sido acosadas. En el CETRAM de Indios Verdes, por ejemplo, el 61% de las mujeres presenció masturbaciones en el transporte público y el 33% de eyaculaciones frente a ellas. En Tasqueña, al 69% de las usuarias las han tocado. Al 45% las han perseguido. La encuesta en VIPE 2020 arroja cifras desoladoras también. El 73% de las mujeres se sienten inseguras en las calles de las ciudades mexicanas. Y uno de los lugares a los que más le temen es el transporte público, siendo que es al que más recurrimos para movernos. Por tanto, es claro que las violencias contra las mujeres se ejercen tanto en el espacio público como también en el privado. No hay tregua, no hay comparación tampoco. Y nos preguntan, ¿por qué marchamos? ¿Por qué paramos? Lo hacemos para honrar a las que se han ido, a las que han sido asesinadas y violentadas, para visibilizar lo que vale este país y sus espacios sin mujeres. Somos el 52% de la población mexicana y representamos el 40% de la fuerza laboral y la mitad de alumnos del sistema educativo. Un paro total de las mujeres en este país significa una pérdida de ingreso para los hogares de hasta 6.300 millones de pesos. Esto sin contar las tareas de cuidados no remuneradas, que son además las más amplias en el país. Esta emergencia nacional no es producto de un solo sexenio de malas decisiones o del neoliberalismo de las administraciones anteriores. Esta violencia y muerte es legado de un sistema patriarcal anquilosado que basa en la desigualdad y la impunidad su existencia. Ni una más, ni una menos. Vivas las queremos. Es el Estado. Estas son las consignas que surgen ante la falta de acción de este gobierno, de todos los gobiernos, que no reconocen la gravedad y sobre todo las causas de la violencia de género ni en el espacio público ni en el espacio privado. El 7 haremos cadena, el 8 marcharemos y el 9 pararemos. Y que quede claro, no pedimos permiso, pedimos respeto. Soy Laura Ballesteros y si te gustó esta videocolumna, te invito a compartirla en tus redes sociales y también a darle clic a gluck.mx.